De acuerdo con diversos relatos de algunos historiadores, la población de Rincónondo en el municipio de Chiriguaná, en el centro del departamento del Cesar, inicialmente estaba situada en lo que hoy se conoce como la vereda El Atillo, donde se presume que llegaron los primeros negros rebeldes que se escapaban de las grandes haciendas ganaderas en la cofradía de Nuestra Señora de Chiquinquirá. A través de las tradicionales mudanzas, ubicaron al pueblo al lado de los caminos de herradura que conducían al interior del país y las poblaciones costeras en la zona caribe colombiana. Allí, en un rincón muy hondo de la sabana, se establece el pueblo de Rincónondo, quien heredó muchas manifestaciones culturales de la cabecera territorial. Entre estas costumbres se encuentra la interpretación del baile de tambora, conocido como la cúmana. Un alcalde de Chiriguaná vino al paseo a Rincónondo, que le decían de Rincónondo. Y entonces resulta que el rincónondo no estaba aquí, que ya no está. El rincónondo estaba arriba y allá donde están los cerros. Entonces, él viendo eso, que lo que había era cerro y eso, y no había para donde abrirse a hacer un pueblo, les digo que él iba a ayudarles para que se vinieran para los planos que hacían allá en el cerro. Pero yo no me acuerdo cómo es el nombre del señor. Pero sí me dieron esa comunicación ahí. Entonces, él se venía de allá de Chiriguaná y traía algo, una carne, y invitaba al tipo, usted es el que va a ser que es la primera casa. Y entonces, invitaban a los demás para ayudar a traer la casa de allá. Aquí, que la danza y la comanada eran dos comadres. La comadre salía acá al pueblo a comprar las cosas. Y cuando venía, iba con las cosas compradas para allá, le preguntaba a la comadre que se quedó, que qué pasaba, que qué había y tal. Y entonces, ellas le decían, nada coman, nada coman. Entonces, como aquí, había la gente pendiente de las cosas, así no sabían leer ni sabían escribir, pero estaban pendientes. Entonces, sacaron el problema ese de kumanná, porque la una le preguntaba a la otra y ellas le decían, nada coman, nada coman. ¡Compadre Simón! ¡Oh, compadre! ¡Levéntate, que son las cuatro de la mañana! ¡Caramba, muchachos! ¿Qué bulla es esta? ¿Qué es lo que pasa? Ellos quieren dejar dormir a uno. Es que tú no te acuerdas qué día es hoy. A mí qué me va a importar qué día es hoy. Oye, es el día de tu cumpleaños, compadre. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y aquel nuestro inestero tenemos preparado? ¿Qué hay por ahí? ¡Una kumanná! ¡Oye las tambales! ¡Oye las tambales! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!